Hey, hey, hey Me dio una discoteca con aire fresco Y casi llegando con un perfume fresco La copada es suave, recuerdo que era verde si ahí estaba Rosita con su novio, mala cara, tremendo pesado Yo quiero de ellos, nunca me prometo Los amo de con tremendo respeto, que obvio Lo que no quiero es que la arena te diría, que yo, que yo, que yo Que yo estaba en la misma boquería, por eso Yo me lo juro mi vida, que siempre que pasó el tiempo Aunque me venga cayendo, yo solo estaba haciendo una boquilla Yo solo estaba en la trivia Que yo coboxo Hacia luego me saluda a algunos socios Viene cabrón ponerme un buen negocio Que será, que será, que será Y yo quedé muy amát기도 pelo Le dije, aguanta Lo siento pero no soy extranjero La noche iba cayendo por su peso Y yo seguía tomando aquel refresco Discreto, tranquilo Pero como la gente tanto insiste Cantiré a mis Tocamos un grano sobre whisky Y a ustedes se imaginan los sucesos Es que en aquel ambiente estaba preso Lo que no quiero es que la gente diga Que yo estaba en la misma jovenía Por eso Yo te lo juro mi vida Siempre me pasó el tiempo Aunque me venga cayendo Solo estaba siendo una jovenía Yo te lo juro mi vida Que con mi amor se me pasó Llegaron una fila de socios Tú no te imaginas ti, tío, que se volvó Yo te lo juro mi vida Lo que no quiero es que todo el tiempo Hablaba en el catayeto Yo solo estaba haciendo una jovenía Oye, me trataron de complicarme No preguntarsele a la gente Yo andaba como un borrucho Pero el ambiente se puso mal y un mes Es que te manda el estrés No me relleno más ¿De cómo está? ¿De cómo está? Que la tumba está de nada No me relleno más Que la tumba está de nada Se te sabe que te quiero vida mía Que la rúa va a estar frenada Yo lo que quiero es tranqui, tranquilidad Que la rúa va a estar frenada Así que a la una, a la dos, a la tres, a la mano Que la rúa va a estar frenada Me falta lamentar la ley con la señora Que la rúa va a estar frenada 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 Que la jugada está plena Porque quiero salud con la mano pa'l cielo Que la jugada está plena Pero que como a estar es como está Que la jugada está plena Que la gente se ponga caliente Que la jugada está plena Que la gente... Que la jugada está plena 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 Vi trecutando a los agro cases Okay, veamos